Tenemos la oportunidad hoy de tener un reporte desde Chile relacionado con la visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a aquella nación. Justamente hoy estamos en la víspera del recuerdo de lo sucedido 50 años atrás con el golpe del general Augusto Pinochet contra el gobierno legítimo del presidente Salvador Allende. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Hoy tenemos la gran oportunidad de platicar con un reportero, un periodista de Chile, Joaquín Rifo. Él colabora en el portal Interferencia y vamos a tener en este momento la oportunidad de saber qué está pasando por aquellas latitudes. Joaquín, buenas noches. Buenas noches, Julio. Gracias por la invitación. Al contrario, Joaquín, ¿cómo van las cosas por allá? Estamos aquí con la información, pues sobre todo la información muy puntual de la visita del presidente López Obrador, la recepción en el Palacio de la Moneda, pero son muchos más los ingredientes que están por allá. ¿Qué nos dices? ¿Cómo va todo, Joaquín? Bueno, ha sido un día muy efetriado. Pese a que en realidad estamos en la víspera, como bien lo mencionabas tú, la fecha, digamos, simbólica con la que se cumplen 50 años es mañana, 11 de septiembre. Pero hoy se desarrolló la tradicional romería hacia el cementerio general, hacia el pabellón donde está el memorial de los detenidos desaparecidos, la tumba de Víctor Jara, un montón de distintos hitos. Y, bueno, se desarrollaron durante el día distintas convocatorias. Ahora último, acaba de finalizar un acto muy bello de Mujeres por el Nunca Más, un grupo muy grande de mujeres vestidas de negro, con velas alrededor del Palacio de la Moneda, mismo palacio que fue bombardeado, digamos, ese 11 de septiembre de 1973. Entonces, han sido muchos los distintos tipos de manifestaciones que se han hecho, obviamente no solo hoy, sino durante todo el año, para recordar los 50 años de este hito. Y dentro de eso se enmarca, obviamente, la visita del presidente López Obrador, que por el presidente Boric ha sido bastante reconocida, no solamente por el hecho de que el presidente mexicano no acostumbra, digamos, a viajar a otras latitudes tan frecuentemente, en particular en Sudamérica, sino también por la histórica solidaridad que ha existido entre ambos países, y en particular con la familia del presidente Salvador Allende, que fue evacuada por la embajada en ese entonces mexicana. Se recordaron hitos en ese sentido, se recordó la figura de Salvador Allende, AMLO mencionó que era el político que más había admirado, digamos, dentro de su discurso. Y bueno, ahí hubo una serie de intenciones y ciertos discursos que se dieron entre ambos mandatarios, que no sé si ustedes, imagino que se enteraron allá también las palabras del presidente mexicano. Sí, sí, Joaquín, sí ha habido abundante información y desde luego hay nexos y lazos muy fraternos y muy solidarios entre Chile y México en lo general, y en particular en lo relacionado con aquel episodio histórico en el cual México tuvo pues una postura también de solidaridad y de refugio y de apoyo a muchos chilenos. Joaquín, una cosa son los, digamos, el marco oficial de este recuerdo de lo sucedido 50 años atrás, y otras son las manifestaciones públicas, como lo has dicho, en las calles y por diversas circunstancias. Dentro de la propia izquierda, digamos, se están sumando al programa oficial o hay otro tipo de protestas que no sé si incluso impugnen parte del gobierno o del proceso del presidente chileno. Sí, bueno, Julio, es un punto interesante. Creo que hay que contextualizarlo un poco, voy a tratar de hacerlo lo más resumidamente posible, digamos. Bueno, tú sabes que la izquierda tiene también la costumbre de fragmentarse muy rápidamente y de tener muchos sectores que tienen sus propias diferencias. Pero más allá de eso, yo creo que hay dos temas que son muy relevantes dentro de esto. Lo primero tiene que ver con la manera en la que terminó la dictadura en Chile, que en realidad creo que esa forma nos dejó contentos a un sector importante de la izquierda, en especial por la impunidad que hubo en muchos casos, no fue un término abrupto, digamos, no fue un término donde estos partícipes de la dictadura hayan sido en su mayoría juzgados o hayan tenido las penas que le correspondían. Y a ese ingrediente, si uno le considera la revuelta social de 2019 en Chile, con múltiples violaciones a los derechos humanos, la herida para las nuevas generaciones con respecto, por ejemplo, a las fuerzas policiales todavía está muy fresca. Entonces, ¿cuál es el problema que sucedió ahora? Que se decidió, digamos, empadronar, se podría decir, el acto, intentar hacer una especie de acto oficial y un montón de manifestaciones oficiales, algunas muy artísticas, que tienen mucha justificación, pero que lamentablemente no representaban quizás el pensar de todos los sectores y obviamente hay sectores que se van a sentir muy pasados a llevar por eso, sobre todo los sectores que históricamente todos los años han marchado hacia la romería del cementerio general, como te comentaba antes, que no quisieron ser empadronados y encima la gente con la que tenían que lidiar, digamos, o la fuerza policial con la que tenían que lidiar era la fuerza policial que hace tres o cuatro años atrás estaba durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera cometiendo toda esta violación a los derechos humanos. Entonces, se produjo una diferencia muy importante que incluso llevó a agresiones entre los propios manifestantes, porque hubo una exclusión, digamos, de un grupo importante de personas que también fueron víctimas de derechos humanos, ya sea para el estallido o para la dictadura, o son hijos, o son familiares, etc. Yo creo que la elección, y esto te lo digo ya como una opinión personal que uno podría sacar de todo esto, es que conmemoraciones tan importantes como estas no se le pueden solamente sindicar a un sector. No creo que un sector pueda arrogarse, digamos, la potestad de decir que esto, con esto estamos, con esto nos resolvemos y los que están fuera es porque no quisieron estar o porque... Yo creo que se pudo haber hecho un ejercicio de mayor inclusión, creo que hay que reconocer que para cualquier mandatario que hubiese estado viendo este problema de los... o sea, este, perdón, hito de los 50 años iba a ser complejo, pero de un gobierno de centro izquierda creo que uno podría haber esperado algo distinto, en particular porque este gobierno acaba de... para el Día Internacional del Detenido Desaparecido a fines de agosto acaba de lanzar por primera vez el plan de búsqueda de detenidos desaparecidos, que es una deuda histórica en democracia en Chile, para ir a buscar los cuerpos y periciar todas esas pruebas que por años se ignoraron. Entonces uno hubiese esperado quizás gestos distintos, pero bueno, lamentablemente creo que se optó por otro camino. Joaquín, y para mañana, ¿qué es lo que está programado en el marco oficial? ¿Y qué esperas como periodista? ¿Qué vas a cubrir? ¿Qué es interesante fuera de ese marco oficial? Bueno, hay muchas actividades, pero a la vez... o sea, no te las podría nombrar ahora porque la verdad es que son bastantes, digamos, pero por ejemplo, hay ciertas cosas que a mí me llaman la atención que tienen que ver con, por ejemplo, el llamado desde Interior, desde la Subsecretaría de Interior, a no asistir al centro de la ciudad durante el día 10 y 11. Entonces, me parece que ese tipo de señales como que no me hacen mucho sentido y en realidad creo que desalientan, digamos, el tema de memoria histórica y te da la sensación de que vas... bueno, y lo que han mostrado también los medios de comunicaciones más hegemónicos, te da la sensación de que acá en el centro de Santiago hay una batadola gigantesca, de que es muy peligroso, etc. Nosotros estuvimos reporteando todo el día en distintos lugares de la ciudad y en realidad los de estos de violencia fueron bastante aislados y mucho menores que, por ejemplo, no sé, para el estallido social o para otras manifestaciones, digamos. Joaquín, pues, a reserva de lo que desees agregar, aprecio mucho el que hayas estado con nosotros. Sé que has estado reporteando desde temprano. Allá son tres horas de diferencia. De tal manera, estamos por llegar a la medianoche, a las cero horas, y mañana tienes mucho que hacer y mucho que reportear. A reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco el que hayas estado esta noche con nosotros, Joaquín Riffo. Bueno, Julio, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias también por la atención que le están poniendo a lo que está sucediendo en Chile. Es un hito bastante relevante dentro de lo que ha ocurrido, digamos, como pueblo latinoamericano. Bueno, reiterar también lo que es esta hermandad, digamos, entre países, la solidaridad eterna del pueblo mexicano. Y, bueno, le mando un saludo grande también a mi familia allá en México, que fueron quienes me mencionaron también de este espacio. Muy bien, Joaquín Riffo. Muchas gracias y seguimos atentos en el curso de estos días. Cuando tengas chance ahí nos avisas a ver cómo van sucediendo las cosas, Joaquín. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas noches.